La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Seinbaum, anunció que el próximo 31 de diciembre se realizará la celebración de Año Nuevo 2019, en la Glorieta de la Palma. En conferencia de prensa, el secretario de Cultura de la Capital, José Alfonso Suárez del Real, afirmó que a la par de otras ciudades del mundo la capital del país dará la bienvenida a 2019 con un festejo que tendrá artistas invitados, entre ellos, la cantante Margarita, la diosa de la cumbia. CDEX Pierna en adobo y ponche El evento iniciará a las 5 y 30 de la tarde hora si se prevé una asistencia de 40.000 personas. No se tiene previsto programa de regreso seguro a casa. El funcionario adelantó que para celebrar el Día de Reyes se presentará en auto sacramental de los Reyes Magos en la Plaza de la Santísima, ubicada en la calle Jesús María esquina con moneda con 20 artistas en escena. Ciencia todo sobre la estrella de Belén y la astronomía. Parte 1 Sociedad Nochebuenas de Xochimilco, un paraíso rojo carmín.